La Catedral de Béisbol en Jalapa, el Parque Deportivo Colón, es uno de los espacios donde peloteros de diferentes categorías se preparan para afinar técnica de bateo. Los más pequeños conocen fundamentos de la receptoría, atrás de home, trabajo especial a cargo de Gerardo Durán Ortiz, de Club Chileritos de Jalapa, quien señaló. Aquí algunos niños, pues la verdad, no son muy, que entienden a la primera, o sea, sí entienden, pero entienden a la primera. Hay que reforzar, reforzar, reforzar mucho con ellos. Aquí trabajamos básicamente, que es técnica, que es técnica, trabajar piernas, es lo primordial de un cacho en las piernas. Luego trabajamos técnica tiros a segunda, tiros a las bases, cachar de manera correcta una pelota, picones, y entre otras cosas, cómo aprender a tirar bien. Porque muchas de las veces no sabemos en verdad cómo tirar una bola bien. Me ha tocado jugar mucho en llanero, y pues la verdad veo cacheres que no, la verdad, no tienen ni siquiera la mínima idea de cómo jugar. Los niños, la mayoría llegan sin conocer la posición de cacher, además de que tienen muchos vicios que hay que erradicar en una posición clave en un juego de béisbol, señaló Durán Ortiz. Pues es la cabeza del equipo, hombre. O sea, él tiene todo el campo visual de los compañeros y él tiene que llevar la cabeza. O sea, si uno se va abajo, el caché tiene que levantarlo, porque pues él y el piche son los que hacen la mayoría del trabajo, ¿no? Claro, los demás es un trabajo en equipo, ¿no? Pero ellos, si ellos van para abajo, todo el equipo se va para abajo. El entrenador no es improvisado, ya que participó en visorías con Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán de la Liga Mexicana, y agregó que la delicada labor se realiza martes y miércoles de cada semana y se pretende implementar sesiones de picheo. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.